Yo antes de llegar a Cruz Roja, trabajaba en hostelería. Estaba trabajando para un hotel. La verdad es que estaba muy contenta. Llevaba una vida activa, bastante completa. Y de pronto, de un día para otro, pues cerraron todo. Y bueno, y en pausa. Antes de la pandemia, soy trabajadora de la hostelería turística. Soy padre y madre a la vez. Pues cuando llega la pandemia, todo se tuerce, realmente. Yo me quedo sin trabajo, mi pareja en ERTE, y imagínate, económicamente, malo. No sabíamos cómo nos íbamos a alimentar a nuestros hijos. Y la única puerta que me abrió fue la Cruz Roja. Entonces, cambias de ser una persona independiente de algún modo, a ser totalmente dependiente de todo. De la situación, de ver quién te ayuda, de ahora qué haces con el virus, con lo que lleva, con tus hijas, con todo. Empecé como voluntario en la Cruz Roja ya por el mes de abril. Y el motivo principal fue que me encontré en una situación en la cual iba a estar sin trabajar durante un largo tiempo debido a la pandemia. Y, bueno, necesitaba sentirme útil de alguna manera, ¿no? Este último año ha sido un poquito regular, ¿vale? Debido a la COVID, hay muchas personas necesitadas. Estamos haciendo muchos repartos de alimentos, como de feas, como de alimentos frescos. Y que sí, que también hay mucha gente, porque es verdad que hay mucha necesidad. Desde que entró el COVID y nos confinaron, pues ya mi vida cambió el 100%. Ya no nos podíamos conmover de casa. Mi marido es enfermo crónico. Teníamos muchos problemas para la medicación, para las compras. Estaba metida en un mollo. Mi vida era cuesta abajo. La pregunta sería, ¿cómo no me ha apoyado la Cruz Roja? Mira, me ha apoyado en todo. Y también me ayudó mucho para el estudio de mi hija. Vine a tocar la puerta para una cosa y me abrieron la puerta para otra. Gracias a la Cruz Roja, he encontrado el trabajo. Estoy contenta, estoy feliz. Ellos me traían los medicamentos. Si necesitaba la compra, yo les daba una lista y me traían todo lo que necesitaba de la compra. Me propusieron en Cruz Roja Mislata participar en el proyecto de empleo. Y gracias a eso, mi hija y yo estamos saliendo adelante. Yo he conseguido un empleo y vemos posibilidades de que ya también se incorporara al mercado laboral y salir adelante. Y Cruz Roja, yo creo que en ese programa ha hecho bastante bien por esa gente. Y bueno, ¿qué te digo? En diciembre Papá Noel fue la Cruz Roja. O sea, que con eso te digo todo. La Cruz Roja es mi familia. O sea, es que no tengo palabras para agradecerles lo que han hecho. Y a nivel personal te lleva siempre la sensación de que ha ayudado, aunque simplemente haya estado allí. Me quedo con las caras de gratitud de la gente en cada contacto que tuve. Mi vida cambió porque le ha cambiado a todo el mundo, pero en cuestión de ayuda la he tenido toda gracias a Cruz Roja. Es verdad que hacer voluntariado resulta muy satisfactorio en cualquier momento del año, pero aquí, en esta época, justo con todo lo que supuso la pandemia y un momento en el que la sociedad tenía que estar muy unida, creo que resultó aún más satisfactorio. Ya no me encuentro tan sola como antes. Este año que llevamos desde que empezó la pandemia lo resumiría como un año intenso en cuanto a emociones. Muy intenso. He encontrado más bondad de la que yo pensaba. Sé que es difícil a veces pedir ayuda, pero es necesario y la verdad es que te ayudan mucho. A mí, en mi caso, me ha ayudado y lo recomendaría porque te ayudan a ver la luz al final del túnel.